Música Sacándole los poderes, no te me desesperes Que el tiempo nos perdona, no cumplir con tus deberes Enfócate en lo que quieres, valorando quién eres Pa' hacer realidad las metas, empieza por lo que hacer El amor por lo que haces, acompaña tus días Tuyo es el arte que ha envuelto esta poesía De inflamables combustiones en perfecta sincronía Donde no haya diplomacia ni hipocresía Esa que nos cargó meco al cáncer Cómo estirar el sueldo rogando que nos alcance Si te mismo no alabro por su avance Es difícil seguir con fe, aunque mantenga claro mi alcance Identidad en balance y más forma de vida Buscando ser felices, laberinto sin salida Hoy la vaina tan godida, la gente confundida Se hace la vista gorda por una bolsa y comida Bozal de arepa Un coño es su pepa Y cómo han doblegado a las masas por no comerse una arepa Discrepa y enfócate Pa' darle un jaque mate A tu aquel que a tu que espalda quiso perjudicarte Hablando lo que no era, nunca falta un salío Tan defendiente choca buscando ganarse un lío Yo les sonrío y de bien que les vaya fino Pues quien le desea algún más no ha alcanzado un mejor destino Soy complejo y afectivo y entregado al 100% Comprometido al extremo de ignorar lo que siento Con sentimiento de nadie es que hago lo que hago Encontré mi fuerte en crear y hoy en día ese es mi trabajo ¿De qué vale la humildad si en ti no la aplicas? Cuando la soberbia ataca y las cosas más se complican Que salpique primero y medio y lo malo Si no en intervalo pa' analizarlo y justificarlo Claro Que fácil se ve, seguro todo está bien Pero nadie es quien pa' saber lo que pase por cada 100% Que te preocupe o que te afecte en tu diario cuando estés solo Y lo que has hecho pa' ganarte unos cuantos bolos Y sin darte cuenta mira donde estamos A qué punto hemos llegado A qué punto hemos llegado Y ahora qué Qué es lo que hacemos El Gordo Sen Nos mantenemos Pa' que sepan Alucinados en nos Los del pueblo Los del pueblo